Al menos cinco personas murieron después de que un buque portacontenedores chocara este jueves contra un puente en la ciudad meridional china de Cantón, lo que provocó la aparatosa caída de varios vehículos al agua. De acuerdo con medios locales, el accidente tuvo lugar a las 5.30 de la mañana hora local en el distrito de Nansha, en la ciudad de Cantón, cuando el buque impactó el puente Lixingsha, causando el quiebre de la infraestructura. Como consecuencia, varios vehículos cayeron al agua y cinco personas fallecieron, informó la Administración de Seguridad Marítima de Cantón. Los vehículos que cayeron al agua fueron un autobús con su conductor a bordo, una camioneta con tres personas y una moto eléctrica con su conductor. El buque realizaba una ruta desde el distrito de Nanshae hasta el de Nanshae, en Cantón, cuando colisionó con el puente Lixingsha. Las autoridades locales ya investigan las causas que provocaron que el carguero chocara y que dejó fuertes daños en la infraestructura del puente.